Seguramente muchos estarán preguntando si el euro dólar tras el último rebote ha dejado de ser bajista. Tanto se ha hablado de la paridad en los últimos tiempos y resulta que ahora le tenemos en los 1,13. ¿Acaso todo el mundo estaba equivocado? Evidentemente un servidor no tiene la bola de cristal y no puedo decirle si el cruce buscará o no la paridad a lo largo del año, pero sí que es cierto que el mercado gusta de llevar la contraria a lo que piensa la gran mayoría del mercado. En esto es un auténtico especialista. Dicho esto, observen el canal bajista semanal de largo plazo. ¿Alguien tiene alguna duda de que la tendencia de medio y largo plazo continúa siendo bajista? Ahora bien, por encima de la resistencia del 1,17 con holgura y en velas semanales, podríamos estar ante una primera importante señal de fortaleza en mucho tiempo, pero ni con esas la moneda única dejaría de ser bajista.